¡Suscríbete al canal! 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 Declaración jurada de bienes para ver y transparentar lo que usted en esos 4, 8 años, 12 ha hecho o piensa hacer Y además, auditorías, ha dicho el presidente Abinader, con esto se sienta otro importante precedente Se le advirtió a los alcaldes ahí en la Casa Nacional del PRM ayer, en ese seminario Ustedes tienen que solicitar y hacer auditorías Porque para allá va la Contraloría General de la República Hacer la auditoría, que depende del Poder Ejecutivo, a las alcaldías Y va a los directores de directos municipales y va la Cámara de Cuentas también a auditar las alcaldías Entonces el espejo en el que tienen que verse todos los alcaldes y candidatos Creo que esto debe ser imitado por las demás organizaciones políticas Cominar no solo de discurso, sino apoyarlo Es decir, usted tendrá asesoría también de contadores y de auditores Para orientarlos a ustedes por el partido Para que sepan cómo tener una hoja limpia de su gestión Porque la principal bandera es en los hechos del PRM, la transparencia Y tiene que predicar cada día más con el ejemplo Queremos un solo gobierno, tenemos mayoría, 85% del alcaldes Bueno, vamos a dar y el que se sabe del librito, pues sabe las consecuencias Llevar esas hojas limpias, esos registros de ingreso y regreso Porque se le ha dado apoyo desde la Liga Municipal Dominicana Con ingresos extras del Poder Ejecutivo Tienen que transparentar, además de la nómina en el CIEF y demás El CISMAP Ustedes tienen que rendir cuentas ante la sociedad Y dejar una impronta y una hoja limpia Creo que esto indica la calidad de la democracia y de la campaña electoral Y de la preparación con que se está predicando Con el ejemplo de la Presidencia de la República Y que tienen que todos tomar la seña Todos los alcaldes, todos los que manejan fondos públicos, funcionarios Verse en ese espejo La sociedad ya está exigiendo Más que un tweet, más que una bandera Más que un spot de radio y televisión Con hechos y fiscalizando directamente a sus alcaldes Importante esto Y creo que debe sentarse y tomarse como ejemplo Además saludar a todas esas mujeres destacadas Porque en política es mucho más difícil Ese avance de la mujer con mucho más escollo Más precariedades Y el pantano y la sombra de la corrupción y el paternalismo O sea que cada paso, cada logro de la mujer A nivel político, a nivel público y privado Es ganado con todo su esfuerzo Y hoy tenemos que celebrarlo Valorarlo e impulsarlo ¡Llévatelo cundo! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! Y hoy tenemos que celebrarlo